Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, bienvenidos a la liga Y hoy lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer a lo largo de estas semanas Aparte de traer los ítems nuevos, como ya habéis visto Es ir hablando Estamos en tiempo de mundial, ¿vale? Vamos a ir hablando, vamos a ir trayendo partidas Jugando cosas importantes O cosas que destacan en el mundial O cosas que me llamen la atención, ¿vale? A día de hoy, mientras estoy haciendo este vídeo Lo único que se ha jugado Ha sido los play-ins, ya sabéis Esos equipos que son como más malitos Que están en una fase como de relegación Que lo que hacen es luego juntarlos Que hagan una especie de tornado entre ellos Y unos cuantos entran en lo que vendría a ser El mundial, o lo importante del mundial, ¿vale? Lamentablemente Han acabado esta misma tarde Y una de las cosas que me ha llevado la atención Y que hacía mucho tiempo que no me veía Y que en este canal hemos defendido Y que creo que está profundamente rota Lo que pasa es que el meta no acaba de ayudarle del todo Es Corki, ¿vale? Hoy vamos a estar echando una ranked con Corki Uno de los campeones, en mi opinión, más rotos del juego Simplemente el único problema que tiene Es que es un campeón que para llegar a ese punto De decir, Dios, estás rotísimo ¿Vale? Necesita tres ítems ¿Vale? Esto quiere decir que Minuto veintipico Si lo hacen muy bien Y si no, treinta para adelante ¿Vale? Es un poco el concepto de campeones como Kasadin Campeones que escalan muy bien de cara al late ¿Vale? Que pasa a día de hoy en LOL El metagame está hecho para que las partidas Duren como mucho Veinticinco minutos Hablando del juego profesional ¿Vale? Por lo tanto son campeones que tardan Más tiempo de eso en escalar Y no es que estén flojos Simplemente se quedan fuera Por ese Digamos Por No me sale la palabra ¿Vale? Estoy 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 lento Estoy cojo de palabras Pero bueno Digamos que se queda fuera De ese umbral de tiempo En el que están los campeones más fuertes ¿No? Entonces él estaría más fuerte Justo cuando ya las partidas suelen cerrarse Por lo tanto No se está llevando Pero Si que lo hemos visto En uno de los últimos partidos del mundial Lo han sacado Y bueno Ha sido una pena Porque ha llegado a ese punto Y no ha podido carrilear Porque tenía Si seamos sinceros Lo ha jugado Mad Lions ¿Vale? Tenía una composición Horriblemente mala Desde un principio En el momento que han hecho La fase de Vance Todo el mundo sabía que iban a perder Pero bueno Es una pena Y tengo muchas ganas de verlo En el resto de partidos del mundial Y bueno Voy a dejar con esta pedazo de RANKED Que es un partidón increíble Y vais a ver Como no estoy exagerando Corki está Profundamente Roto Os dejo con este vídeo Disfrutadlo Si os mola Darle like ¿Vale? Para apoyar Y os traeremos vídeos De cosas que vaya viendo en el mundial ¿Vale gente? Ahí os lo dejo Disfrutad porque ¡Ay! ¡MUAH! La voy a hacer Gastar mucho maná ¿Vale? Anivia Sabéis que soy main Anivia Y Anivia bajo torre Es una mierda Que flipas Así que si puedo encerrarla Ya estoy ganándole O eso O le hago gastar maná ¿Vale? Ahí, ahí Eso es lo que quiero Y leita bitch Chill out Vamos ahí gente ¿Tienes el jungla? El ramos Ahí el ramos Pierdo el gordete Pierdo el gordete Pierdo el gordete Let's go Gordete perdido bro Pa' que aprenda Quien manda aquí A ver Me he gastado yo el maná Pero también le estoy poniendo Le estoy metiendo en presión Y a las Anivias No le gusta nada Que le metas presión What's up jeepen tool I don't I don't Even know I try Nice Sam se ha pillado una queen Vale, está perdiendo alguna que otra LOL, tilted Ah, no, ha hecho eso para controlar la oleada Is this a pro Gente, no tengo maná aquí, eh Lo estoy haciendo mal Pues está farmeando bastante bien a pesar de la presión También es verdad que no soy lo mejor pusheando Tardo lo mismo que ella Vale, se está cabreando conmigo Se está cabreando Nugget Vale, cuidado Se viene Lee Sin rápido y me escapo Tom, 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 tom Nice Vale, aquí va a haber un teleport de Anivia Sun TM Lo dije Esto es bueno porque mira Mierda, no le puede dar Es bueno porque mierda en mi boca Vale gente 1900 pavos Esto es demasiado bueno Demasiado bueno This is too good to be true I can't take my eyes off Que bien hablo en inglés, eh gente Para que luego digáis De hecho Podría Si, no voy a tepear Porque son tres minions Lo que voy a llegar No es worth Caminamos Backeamos Teleport con la Manamune Va a ser súper bien Clean Pyke Ha tenido Un detalle de flash muy bueno El Pyke ahí, la verdad ¿Qué pasa Barry? Bueno Ganamos, perdemos Ganamos, perdemos Pero divertidas Divertidas hoy Hoy está siendo divertido La verdad Que se agradece Uff Vale Nice ¿Y esto se viene? Oh Qué putada, tío Ahí el Lee Sin ha ido un poco greedy también A farmeárselo sin haber nadie en línea Ha sido un poco Se la jugaba La verdad Se la estaba jugando Haciendo eso Vale Ahora contra Nibia Con los cohetes Tengo mucha presión ¿Vale? Vamos a tener mucho cuidado Porque sin la W Me puede hacer tradeos como esos Pero Que la puedo controlar Vaya ¿Veis? Le he quitado toda la vida ¿Vale? Le acabo de quitar toda la vida No digo nada No digo nada Eh, paquete I have a bucket No Ok, podemos ir a top ¿Cuánta vida tiene? Vale ¿Me puede humillar Vayne? La respuesta es sí Nice Well played Si no Si no pilla la delantera Queen se queda por detrás Así que necesitamos ayudarle Vale Perfecto Va Había aquí esto No me di cuenta Vale He pegado un gankeo Y sigo teniendo el mismo farmeo Que a Nibia Y además tengo el teleport Me habría venido genial Llevarme la kill Sí Pero Queen se asesina Es mejor Que se lleve la kill ella Al fin y al cabo A ver Que me viene de puta madre Sacar kills El novoleo antes Vamos que mi novole Está garantizado solo farmeando Mientras que él Si no se novolea pronto Tenemos un problemita Ya de puta Siempre Dos días De la derecha Este le doy Este le doy Fuck Shit My bad No te he visto Nice Nice Vale Bastante bien Está gastando mucho maná Vale Eso es lo que queremos Me voy a quedar aquí todo el rato Presionando Presión 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 ¿Vale? Así es como tenemos que jugar esta línea Vale Hay que tener cuidado con el kartus Pero está muerto Así que no pasa nada 93 88 Bueno me he quedado un poco detrás del farmeo Pero no pasa nada ¿Qué posición es mejor para jugar ranked? Supongo que jungla Pero cualquier línea puede carrear Fuck my bad My bad Eh ¿Tiene teleport de vuelta? No lo sé Quiero tener Al menos 1250 O 1050 Para pillar uno de los dos Aunque me vendría genial también tener Me vendría genial tener Ah Podría haber pillado la placa ¿No? Soy un greedy bastard Pero tengo teleport Gente Tengo teleport Vale Tengo teleport No pasa nada Vámonos Teleport Tengo para Tengo para las dos ¿Qué cojo? ¿El bastón? ¿O cojo el brillo? El brillo sería muy pro Pues puta La puta que aquí me puedes tunear Me puede hacer un trade de puta madre Vale Bien visto Hostia Va No tiene daño todavía Ahora ya está Tía Ya sabéis lo que hay Va a pushear como loca Me habéis visto muchas partidas jugando a Nibia Sabéis como funciona esto Pero bueno No pasa nada Lo bueno que nos rompeará Se va a hacer fuerte Cojones No tenemos un equipo bueno contra ella La verdad Porque nos puede zonear a todos Aunque sí que tenemos bastante burst Vale Eso está guardeado ¿Por qué te estás haciendo el dragón? Si está nuestro jungla muerto Y el suyo está vivo Joder Qué malo soy Cuidado con el dragón Por favor Ay gg tío Son muy malos Nah no hay mucho que hacer No tengo mana Para pelear eso Segundo dragón O sea Imagínate ser Lee Sin Y perder la jungla contra Kartus Siendo Lee Sin Que bueno No sé si lo sabéis Pero Counter Debería darle vergüenza La verdad Vale Bien Matan abajo Está bien Vamos Bien No tengo mana No tengo W Pero puedo baitearle Vale Flav Fuera está bien Vale Tenemos para el brillo Vámonos Quizá debería coger las botas No lo sé Tengo paquete Pasiva Tengo pasiva Podemos matar a alguien aquí Como va arriba Necesita más Snowball Tampoco tiene buen farmeo A ver Nada por ahí Vale Se ha ido Abajo Fuck Vamos Lucian Tengo paquete Gente En verdad No es mala idea Hacer esto No estoy a rango Todavía Eso sí Fuera de mi vista Fuera de mi puta vista Fuera Get out of my sight ¿Habéis visto que es pro Gente Le acabo de decir en inglés Quita de mi puta vista Puto amo Chaval Gente El paquete de Gorky Es demasiado bueno Hay que forzar peleas Siempre con esa mierda Sí Sam está en top Está en top Queen Sam Lo que pasa es que le han hecho autofill Vale Me quedan 100 de oro No Fuck Vale Vale Bien 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 Han tirado medio No es bueno eso Ok Nice 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 Ha salido de puta madre Chavales Y ahora tengo La trinidad del tirón Del tirón Y además No son Son Espérate Espérate Me hago esto Y tengo botas también Creo Creo que puedo pillarme las botas también Gente con esto De hecho voy a seguir Voy a seguir presionando O sea son 1400 Más 1100 ¿No? Necesito un poco más de oro Necesito un poco más de oro Vale Vale Ahora puedo comprarme las dos cosas Este vaqueo es buenísimo ¿Y cuánto tenemos? 600 cargas de la munamana Almost Calgada Casi cargadita Casi cargadita Pum Pum Y ahora vamos a ir Ven primera por filo infinito Y en el momento que me da Si me da tiempo de hacerme filo Gano la partida Es así este puto campeón Se fue a la mierda De todas formas No había por qué No había por qué hacer esa pelea Tío Muy troll hacer esa pelea Y no No había que hacer nada No había que hacer una mierda Se han metido 3 contra 4 Por alguna razón Y acaban de perder el dragón Vaya partida Vaya contra carro De esta peña Están haciendo un contra carro Hardcore Los cabrones Pero no puedo hacer más Estoy haciendo una partida excepcional Pero el problema es que La botlane No tiene cerebro Y el Lee Sin Tampoco va muy bien Pam 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 Pum Pega 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 Que voy inflado Voy inflado Pegadle No tengáis miedo Me ha hecho full focus La deberían haber podido matar Supongo Bueno da igual Lo que hay Buena 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 Bien 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 Vale Podemos pillar aquí esto Y nos faltarían 500 pavos Para tener un poco de crítico Vale No es mal Tu 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 I have a pocket in my pocket Esa es mi frase Cuando voy a ligar por ahí Lo parte Nice Tengo paquete Me gustaría entrar ahí Efectivamente Efectivamente No te diste cuenta Que estaba jugando Con el puto Almo Me muero Oh my god Déjame curarme Cabrón Bleg Bleg ¿Por qué no me he llevado las kills? Sucios El lexine es muy malo El lexine está malito Habéis visto ¿No? Habéis visto el dañito Que tengo Y espérate Que empiecen los críticos Chavales Que voy sin críticos Todavía chicos Cuando empiecen los críticos Nos reímos todos Cabrones Cabrones ¡Joder de puta! Hubo ya el red Que llevo 7 killazas Thank you very much A ver Voy inflado de cojones O sea El daño que tengo Ahora mismo No es ni medio normal ¿Cuánto me falta Para esto? 2.100 Tío ¿Este tío Se quiere llevar El farmeo de todo? Ok ¿Cómo va esto? Loco ¿Sabes que si te vas A otra línea Ganamos más? Vale Not bad Vamos fuertes Vamos fuertes Recuperando farmeo Aunque podría tener más Podría tener más Gente Ahora mismo Si muero Doy mil pavos O sea No me quiero morir Doy mil putos pavos Gente Mil putísimos pavos Es demasiado oro Te lo juro Que nunca entenderé Las recompensas ¿Cómo? Que lo has hecho súper bien No pasa nada Ahora si te mueres Te jodo Y como lo has hecho también Dan más daño Dan más oro A los enemigos A que no mola Que os quiten todo el farmeo A mí tampoco me mola En medio Campeones Vale He farmeado Para tener dinero Para los dos Vale Ah que no tengo hueco Vale Bueno Pues 400 Buah Me llego a farmear 200 pavos más Y ya está Vamos Pasiva en 80 segundos Habría que esperar Aunque el dragón Hay que hacérselo Si se lleva en la carga Tenemos un problema No es la mejor carga Por suerte Pero sigue siendo una carga ¿Vale? Sigue siendo una carga Vamos a meter presión En la línea Me voy al pozo Me voy al pozo Ya estoy muerto La putada es que Me he comido la flecha Porque si no me llega A meter la flecha A mí Y se la metía a él La bursteaba de combo GG La bursteaba de combo Tío Pero me he comido yo La flecha Que se hace Ya no problem Está pensando lo mismo Que yo Es una putada Porque si no Si le llega a dar a él Que él ahora mismo Va muy mal Yo entro ahí Con full combo Y me lo follo Mil povos de gratis Al carto Pero es que Tarde o temprano Los iba a dar Es que eso es lo que no me mola La recompensa Me parecen las cosas Más injustas Del juego Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se ha llevado mil pavos Oye No puedo hacer más No puedo hacer más Estoy jugando lo mejor que puedo Las detesto No me gustan nada Incluso cuando me favorecen a mí Me parecen lo peor Evidentemente no te cabrea Te dices Hostia Que a lo mejor Puedo ganar la partida Pero No debería ser así Tienes que ganar la partida Si lo haces bien No porque te den una recompensa De la hostia Por hacerlo mal No tiene la flecha Pero claro No me atrevo a hacerme el uno para uno ¿Veis lo que os decía? ¿Habéis visto lo que os decía? Por eso os decía Si no llego a comerme la flecha Me la cargo Nice ¿Os ha gustado gente? ¿Os ha gustado Corki? Es que Corki la gente Lo infravalora de una forma Al pobre Empresa Nugget Into Nugget ¿Puedo tirar esto Mientras están todos arriba? No creo Va a venir Anivia A limpiarme seguro Vale Dos en medio Cuidado con la flecha de Ash Vale Voy cargadito Voy cargadito No La flecha de Ash Puede cargarse la partida Esa es la putada Tenemos un problema Porque estoy seguro De que van a cazar a alguien Y nos van a joder Bueno A lo mejor ese alguien soy yo ¿Sabes? Ese es el problema De que no tengamos una composición Con tanque Por ejemplo Que no podemos ir seguros Con él poniendo el pecho Ya Lo que pego Lo que pego Papá Y estoy aquí En modo zoneándome A todo el mundo Pero claro ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puedo hacer esto? Sinceramente Estoy intentando traer gente Para hacer algo Pero Nah Se ha muerto Ok Never mind Habéis visto lo que os digo ¿No? El Lee Sin Otra vez El Lee Sin Otra puta vez Y bueno Pues toca la polla ¿Qué vamos a hacerle? Son 2600 Me faltan 100 de oro Me voy a quedar Bueno En esta partida No me voy a hacer No dejan Carrear En esta partida Más que Anti-burst Voy a ir a por Voy a ir a por este Quizá Para hacer más daño Todavía No sé qué hacer Gente No voy a ir a por esto Qué frustración Te lo juro Qué putísima frustración De tener putos bonobos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Crees que sería mejor Que repartir la recompensa Entre los 5? No, no, no No debería haber recompensas La recompensa Debería ser por matar No por matar A alguien que ha jugado muy bien Madre mía La hostia que le he dado Las recompensas Se las deben de dar A alguien que está matando mucho No a alguien que ha matado A uno que ha matado mucho No lo vi No vi No vi la Q Vale Esto o esto ¿Qué hacemos? A ver Esto me puede salvar Pero por otra parte Esto me va a dar más daño Más cooldown Voy a ir a por esto Gente Voy a ir a por los dos De hecho Aunque también me interesa Tener una fuente De sustain Quizá debería De todas formas Le he quitado media vida A la Nibia Antes de morir Es que contra Carthus Me puede venir muy bien Tener una Una sanguinaria Porque empiezo con el escudo ¿Sabes? Tanqueo más 1200 Buah Vaya carrazo estoy haciendo Pero fijaos Cero drakes Tío Y mira que voy hinchado ¿Eh? Jajaja Vale Pillamos esto 10% ¿Por qué no puedo? Ah Porque no tengo hueco Tiene sentido Vale Vale Perfecto Tengo pasiva Tengo pasiva Tengo pasiva Quiero entrar Quiero entrar Ok Barón Nashor Let's go Joder ¿Habéis visto que salvajada? Tío He matado al puto jungla Esto debería ser barón Para nosotros 100% Voy a hacer como que pierdo el tiempo Viniendo por ellos ¿Vale? Que se acojonen un poco Nice Acabo de cargarme un barón Para nosotros de gratis Matando a ese Tío Corki Que personaje más guapo Que fuerte que es Cuanto poder Joder Que tienes Me parece la hostia ¿Eh? Corki Está roto Joder Que son esos daños Tío O sea Es que ahora mismo Pego unos pepinazos Que flipas Es que este Es que este cohete De hace mil Es que este cohete De hace mil Y aparte De o críticos Y en cada básico De crítico Pego 200 extra Oh my god Porque tengo una manamune Esta mierda Está rota ¿Habéis visto la hostia? Yo era un básico normal Por eso necesito Por eso necesito O quiero Hay que agruparse Chavales ¿Veis? Me hace un tradeo Pero me da igual Tengo demasiado robo de vida Sobrevivo Y para adelante Uh, qué pena Que no dio a nadie Eso sí Cuidado con la R De Ash Ahí ¿Cuánto me faltan? 2.600 Joder ¿Veis las hostias que doy? Tío Gente, me está dando la sensación De que tengo que pelear Y matar a todos Tío Mirad eso Mirad qué cohetes Tío Mirad qué putos cohetes Pero es que no puedo Es que no puedo Tío Es que no puedo Tío Qué triste Qué puto triste No puedo hacer más No puedo hacer más Chicos No puedo hacer más Es que me los estoy Me los estoy reventando Pero es que no puedo hacer más No puedo hacer más Tío Y es que estamos jugando Al split Y no lo entiendo Porque Ahora mismo Con el poder que yo tengo Jugar al split es tontería Porque habéis visto Como pokeo Meto un par de misiles Y me los he cargado a todos Entonces entramos Diveamos y ganamos Pero se han ido todos Pero bueno Vamos a sacar esto ¿No? Hemos sacado dos torres It's something Me faltan mil pavos Y tengo ya la La vara O sea la Perdón Vale Tenemos paquete Solísimo con ese team Bueno A ver No lo han hecho tan mal El que menos me ha gustado Es el Lee Sin Porque ha perdido Y no debería haber perdido Con el matchup de Kartus Debería haberse fedeado Que ahora va bien ¿Sabes? Pero no ha dominado la jungla Quiero decir Mirad los dragones Vale Tengo teleport Y tengo paquete Así ve Necesitamos pelear ya O sea Hay que pelear Dos mil de oro Joder Pues no puedo esperarte Los dos mil de oro Quédate Quédate No puedo esperarme Los dos mil de oro Tío 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 Supongo que los dos mil de oro Son más importantes Está carreando él A daño Al final Al fin y al cabo Puede hasta Fuera pasiva Supongo que Quartz Jugadores Que no quieren ganar Sin más O sea Mirad el daño Que estoy haciendo Tío De la virgen Me muero ¿No? Acabo de trolear Buah ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto ¿Habéis visto Lo que os digo Que no Que no tenemos que Que no tenemos que Separarnos? Solo mi pokeo Ya Destroza Vale Vale Bien Voy a tirar el inhibidor ¿Vale? Hay que acabar ¿Veis? Pa 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 Bad team Dice la Nibia No la ha hecho mal Pero el matchup De Korki Le jode mucho Sobre todo En el momento Que compro velocidad De O sea Que compro robo de vida Está done Con la tía Flameando Que flipas ¿Eh? Como mola El puto dragón Este tío El anciano Hola Puto Korki Puto Korki Tío Puto Korki Oh my god Que cosa más rota Chicos Que cosa más rota Y os lo vengo diciendo Meses y meses ¿Eh? Y ahora con la Manamune Más roto todavía Más roto todavía Maravilloso personaje Maravilloso personaje No más robo de la mañana ¿Eh? Oké vardajador